¿Cómo hacer una cita en la página web de Mexitel desde cualquier computadora? Recuerda que hacer una cita en cualquier consulado es gratis. El primer paso es ingresar a la página mexitel.sre.gov.mx. En la página, selecciona la opción Crea en una cuenta. Después, tiene el formulario con tu información personal. En el campo Citas, elige la opción de Trámites para Embajadas y Consulados. Recuerda guardar la contraseña que registres en un lugar seguro. Vas a necesitarla más adelante. Da clic en Aceptar para pasar al siguiente paso. Vas a recibir un correo electrónico de confirmación con un enlace para activar tu cuenta. Ve a tu cuenta de correo electrónico, abre el correo y da clic en el enlace. Da clic en el botón Ir a Inicio y tu cuenta quedará activada. Una vez activada, podrás ingresar a tu cuenta Mexitel con el correo electrónico y la contraseña que registraste. Una vez que hayas ingresado, llena la información del solicitante y el tipo de trámite que necesitas. Da clic en el botón I'm not a robot. Selecciona las imágenes que te soliciten y da clic en Verificar. Después, da clic en Buscar citas. Del lado derecho se verá el calendario en curso. Las fechas con la palabra Disponible muestran aquellos días que tienen espacio para cita. Selecciona el día y el horario de tu cita. Una vez que hayas seleccionado el día y hora, verás un menú con tu información. Verifica que es correcta y da clic en Aceptar para obtener tu número de folio. Es muy importante imprimir la cita o anotar el número de folio, ya que debes presentarlo el día de tu cita. También recibirás una confirmación de tu cita en tu correo electrónico. En caso de que no lo hayas recibido, recuerda revisar la bandeja de correo no deseado. Para proteger tu salud y la de nuestro personal, el número de personas que pueden estar en las instalaciones es reducido. Esto implica que las citas pueden agotarse rápidamente. Estamos trabajando para abrir más citas. Para ello, estamos implementando jornadas extendidas entre semana, así como jornadas sabatinas y dominicales. Consulta las redes sociales de tu consulado para estar informado de cuando se abren más citas. Cuentas con tu consulado. La Secretaría de Relaciones Exteriores continúa trabajando para brindarte un mejor servicio.